Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Osasuna ya tiene lateral izquierdo para hacer olvidar o no ya veremos cómo va esta temporada a Pervis Estupiñán hablamos de Manu Sánchez un lateral izquierdo muy joven tan solo tiene 19 años y llega procedente del Atlético de Madrid donde ha debutado con el primer equipo y lo hizo además contra Osasuna precisamente en el Wanda Metropolitano en aquel partido que Osasuna perdió 2-0 también lo ha hecho en este tramo final de liga para dar descanso a Renal Lodi ya sabemos que ha habido muchos partidos en poco tiempo y llega Osasuna en forma de cesión porque hablan muy bien de este jugador en el Atlético de Madrid y los que le han visto jugar así que llega ahora Osasuna en forma de cesión y está por ver si el equipo rojillo tiene en mente algún otro lateral izquierdo que tenga más experiencia que sea algo más mayor para suplir esta baja importante de Pervis Estupiñán que ya hemos hablado en este canal mucho lo dejo por aquí arriba de lo bien que lo ha hecho esta temporada te gusta que Manu Sánchez llegue que lo haga cedido y que además bueno pues insistimos en que es muy joven también lo era Estupiñán y fue si no el mejor de los mejores del equipo el año pasado pero todavía Manu Sánchez es mucho más joven y por tanto te gusta esta operación o hubieras preferido algún futbolista un poco más consolidado o que tenga algo más de trayectoria en primera división déjamelo aquí en los comentarios y por tanto de momento llega un lateral que ha jugado 445 minutos repartidos en 6 partidos esta temporada que ha jugado 23 partidos en segunda B ha dado una asistencia y que es un futbolista que dicen que tiene calidad en los pies que es de perfil ofensivo que defiende y que ataca bien es decir tiene el largo recorrido pero en ambas facetas por lo que se le ha visto pues parece que se desenvuelve bastante bien dicen que es bueno en combinación en el pase también en carrera y que además tiene bastante personalidad y no tiene miedo por lo tanto eso también es importante creo para la demarcación de un lateral por aquí es decir yo no le he visto jugar mucho pues es así no le he visto jugar mucho así que hablaremos más adelante y veremos el juego de este futbolista en este canal y nada pues ahora dejadme vosotros en los comentarios si llega algún colchonero o si algún rojillo o el que esté por este canal y el que se pase si me puede decir algo de Manu Sánchez que me lo deje aquí en los comentarios estaremos atentos al próximo mercado de Osasuna ya parece que se empiezan a mover las piezas y lo comentaremos aquí como siempre hasta luego